Yo decía, la finalidad de un huevo no es crear un pollo, es crear conciencia. La reproducción no es para solamente reproducir la vida, sino que es para producir una conciencia que es la absorción espiritual de toda la materia. En la alquimia hay dos movimientos iguales, es decir, hay la materia que se va espiritualizando y hay el espíritu que se va encarnando. Entonces, vivimos en una civilización donde el espíritu se está encarnando y todo se convierte en dólar. Todo es dólar, se encarna así, ¿no? Todo es dólar, es decir, deuda. Cabeza, tronco, extremidades y deuda. Ese es el ser humano. Eso es lo que es el ser humano. Entonces, bípedos, bípedos, ¿no es cierto?, con brazos y cabeza y deuda. Entonces, el espíritu va entrando y verdeándose en la materia. Pero cuando tú meditas es formidable porque tú empiezas a ver y vas poblando tu ser, tu carne, vas poblando tus ojos, el globo de tus ojos, vas poblando la oscuridad que se presenta ante ti. Dices, yo estoy viendo la oscuridad. No, no la estoy viendo. Yo estoy siendo esa oscuridad. Yo estoy siendo esta carne. Y vas entrando en todas tus células, tu espíritu va entrando. Pero al mismo tiempo el cuerpo tiene el deseo absoluto de llegar al espíritu, de ser inmaterial, ¿no es cierto? Y va llegando, va llegando y ¡luy! llega la palabra. Llega la palabra. La palabra es el último movimiento del cuerpo. Y después de la palabra, ¡eh! tú llegas al silencio. El espíritu es el silencio absoluto, ¿no? Y llegas ahí. Entonces, son los dos movimientos que hay. Eso lo aprendes en la alquimia tradicional, ¿eh? ¡Suscríbete al silencio!